Esta semana 25 chicos del Centro Ocupacional Virgen del Valle de Toledo comienzan un curso que durará todo el año y que es posible gracias a la ayuda de la Fundación Caja Rural que ha dotado con 6.000 euros la iniciativa. A nivel emocional cualquier tema inclusivo a ellos les motiva porque muchas veces ellos se ven relegados a una vida segunda, a una vida de segunda. Entonces ellos en el aspecto de que pueden trabajar, pueden sentirse útiles como cualquier persona. Hasta este Centro Ocupacional Virgen del Valle asisten 75 personas con parálisis cerebral. Estamos hablando de edad adulta, de chavales que están en talleres ocupacionales y centro de día. Luego tenemos otro centro, el centro educativo, donde están los chavales en etapa escolar y está también atención temprana. Ambos suman más de 175 usuarios. La ayuda de Caja Rural Castilla-La Mancha tiene tres vías, capacitación, contratación y formación para personas con discapacidad. Es una satisfacción tremenda poder colaborar y ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas y a mejorar su inserción sociolaboral. Creemos que no hay mejor labor social que participar con ellos de esta manera. Todo dentro de las ayudas working del proyecto Abriendo Camino de la Fundación Caja Rural. Esta ha sido la tercera convocatoria y en ella han concurrido 18 proyectos. De ellos, 10 han sido seleccionados. Y este de Apace, la Asociación de Parálisis Cerebral, es uno de ellos.